¿Qué es la proporción áurea en el bonsai? Hoy vamos a hablar de la proporción áurea en el bonsai. Cuando nosotros buscamos el bonsai, al final el bonsai es un trocito de naturaleza que nos traemos a casa y que lo colocamos en una bandeja. Entonces lo más importante es la belleza, la belleza natural. Pero la belleza es proporción, sin proporción no hay belleza. La proporción se hacía desde tiempos inmemoriales, desde la época de la Antigua Grecia, ya se dieron cuenta que la belleza era proporción. Entonces desde el mismo Fidias ya se vieron que una serie de tamaños y una serie de proporciones daban un aspecto agradable a la vista. O sea, la belleza la tenemos nosotros en el cerebro, no es una cosa que esté fuera. La belleza es una sensación que percibimos nosotros cuando vemos algo, unos colores bonitos, un sonido bonito, un olor agradable y sobre todo una proporción agradable. Ya desde miles de años, Fidias inventó un compás para hacer segmentos áureos. El segmento áureo es un segmento, son dos segmentos en el que uno dividido entre el otro nos da 1,6. Ahora vamos a hacer unos rectángulos áureos. Para hacer un rectángulo áureo es muy fácil. Partimos de un cuadrado. Desde el punto medio del cuadrado, tratamos un arco y nos da ya el siguiente cuadrado. Este ya es un cuadrado áureo. Si aprovechamos el lado grande, el lado más grande, hacemos un arco y nos da el siguiente cuadrado. Que en conjunto, pues sigue siendo un rectángulo áureo. Si volvemos a repetir la operación, volviendo a utilizar otra vez el lado más largo, y de aquí sacamos la secuencia de Fibonari. Empezamos con un cuadrado de 2. Esto es 1. Luego este lado ya es 3. Y aquí 2. Luego esto es 5. Esto es 5. El siguiente cuadrado es de 8. Y volvemos a tener un cuadrado áureo. Con la secuencia de Fibonari. 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13 y 13 más 8, 21. Esta misma secuencia se da en la naturaleza. Esto lo llevan todos los seres grabados en los genes. Los seres humanos también tenemos los genes de este animal. Lo que pasa es que los tenemos inactivos. Y también tenemos los genes de la mosca de vinagre, los genes de los tritones, por ejemplo, como el que vimos el otro día en el monte. Se está investigando mucho cómo activar esos genes. Claro, un tritón se le corta una pata y la pata se regenera. Nosotros esos genes los tenemos bloqueados. Y se está investigando mucho. Claro, a ver si se consigue. Pues se podría conseguir una persona que pierde un miembro si el volviera a reproducir. Lo que pasa es que esa parte la tenemos inactiva. O sea, de nosotros, de la mosca de vinagre al ser humano, hay un 20% de diferencia de genes. Aquí tenemos ya la espiral perfecta. Entonces, ahora volvemos a hacer lo del agua. Si los árboles tienen esta misma naturaleza. Entonces, si nosotros ponemos uno, uno, dos, o sea, tres, uno, tres, cinco, ocho, trece, y veintiuno. ¿Qué tenemos? Ahora lo muestro que es lo que nos interesa. Ahora lo muestro. Ahora lo muestro. Te ha costado. ¿Sí? Que estoy un poco interpida. Peñito, una, otra. Altarnos. Pues tenemos un árbol. Esta secuencia lo tienen los árboles en la naturaleza. O sea, aquí, sin hacer nada, los árboles crecen así. Crecen así porque un árbol es una máquina de captar el sol. Es una máquina de transformar la energía del sol utilizando CO2 y agua en hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono nosotros no los comemos cuando comemos una manzana y eso nos da energía. y estamos aprovechando la energía solar. Nosotros vivimos de la energía del sol. Nuestras células se alimentan de la energía del sol. Nosotros invertimos el ciclo y eliminamos CO2 y agua. Y el árbol cuando forma ese hidrato de carbono libera oxígeno. Entonces hay un equilibrio entre el reino vegetal y el reino animal. Ahora lo que nos interesa a nosotros. Estas proporciones no son agradables porque imitamos la naturaleza. Cuando nosotros tenemos que hacer un bonsai aprovechamos muchas veces el árbol si ya viene hecho así y si no simplemente lo modelamos y le damos forma como habíamos luego para que se parezca a la naturaleza. Claro, en la naturaleza las ramas crecen hacia abajo por el propio peso. Según la secuencia de Fibonacci el árbol recibe la máxima cantidad de radiación y se han hecho experimentos con placas solares que colocadas en esta posición son mucho más efectivas. El problema que tienen que claro el viento pasa muy bien a través de las hojas pero no a través de las placas solares entonces una ligera brisa tumbaría la estructura pero al fin y al cabo el agua es una máquina de transformar la energía lumínica en hidratos de carbono. Luego vamos a poner la maceta dimensiones de la maceta pues vamos a poner dos tercios de la más o menos de la altura del árbol no la vamos a plantar el árbol nunca lo plantamos en el centro aunque esté solo lo plantamos un poquito en el centro de la espiral que hemos colocado antes nunca lo colocamos en el centro siempre un poquito hacia atrás un poquito desviado la altura la altura de la maceta normalmente lo ideal es que corresponda con el ancho de la base del árbol el nevario entonces estas son las bases que tenemos que seguir para darle una armonía a nuestros bonsais en la propia naturaleza un plantel de cedro del Líbano que está dejado crecer tal cual y ahora lo vamos a trabajar para alambrar prácticamente el mismo ya lleva la proporción áurea él solo ha crecido así yo ahí no le he trabajado nada ahora lo que tenemos que trabajar es para doblarle las ramas hacia abajo de forma que se parezca más a un cedro anciano de los que viven en la naturaleza claro con el peso de las ramas porque la belleza es una sensación no conviene hacer cruces porque corremos el peligro de que nos corte la circulación de la savia entonces si alambramos dos alambres juntos siguiendo la misma dirección ese peligro no lo hay porque la savia siempre tiene por donde discurrir a la hora de alambrar hay que sujetar la vuelta con el dedo no se trata de apoyarse en la rama pues si nos apoyamos en la rama a ver esto como va para que haga un efecto de acción el propio alambre el propio alambre nos aplasta la concesa contra las ramas primarias todavía faltan las secundarias y las terceras pero más o menos ya tenemos la estructura este árbol ha crecido de forma natural con la secuencia de Fibonacci y si enfocamos de diferentes formas hay que alambrar de forma de que una rama no haga sombra a la otra como sucede en la naturaleza para captar el máximo de radiación solar gracias gracias